Y autoridades del Ministerio de Gobernación sostuvieron una reunión con representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos en busca de encontrar una solución a la problemática de las extorsiones. Con el objetivo de dar seguimiento a las políticas de seguridad implementadas para frenar las extorsiones en el transporte público, autoridades del Ministerio de Gobernación, Procuraduría de los Derechos Humanos y transportistas sostuvieron una reunión para conocer las acciones implementadas. El día de hoy con el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Edgar Guerra, quien requirió una audiencia al Viceministerio de Seguridad con el objeto de atender algunas demandas de algunas asociaciones y gremiales del transporte urbano, así como asociaciones de usuarios del transporte colectivo. El día de hoy logramos tener un buen acercamiento. Se les hizo de saber a ellos cuáles son los operativos y los planes que están contemplados específicamente para resguardar y darle seguridad no solo al transportista sino también al usuario de este medio de transporte. A la fecha son más de 4.000 las denuncias que han sido recibidas por extorsión. En 2014 fueron 6.000 según lo comunicó el Mersosa, Viceministro de Gobernación. Con imágenes de Josué Santos, reporta Juan Pablo Garrido.